La tragedia se ha cebado en algunos barrios, muchos de ellos latinos. Hoy hemos sabido de la muerte de una familia completa, los Aldíbar, ahogados en el interior de una furgoneta. Entre los muertos hay cuatro niños, el menor de ellos seis años y los bisabuelos de las criaturas. Otro familiar que consiguió salir de la furgoneta ha contado que él mismo la conducía hacia un lugar más seguro, pero que de golpea la corriente se los llevó y solo él pudo escapar. Así es, bueno, esta mañana desde las ocho de la mañana la prensa fue permitida entrar a la corte aquí en Brooklyn, al sur de Manhattan.